¡Oh, gracias! ¡Gracias, jovencita! Ahora solo tengo que asegurarme de que los peces lleguen a las puertas antes que el rey. Me alegro de poder ayudar. Si aún te sientes generosa, ¿te importaría localizar a Ariel? Creo que anda haciendo algo en el teatro. Te digo, esa chica se mete en problemas con más rapidez que un tiburón caza un calamar. Busca a Ariel en el teatro. Vale. Ariel te está esperando en el teatro. ¡Rápido! Necesito tu ayuda. Mira el teatro de papá. Está cubierto también de albas pegajosas. No por mucho tiempo. Yo te limpiaré todo esto. Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. Usa el remolino mágico para eliminar las celarañas de los diablillos. Lo has conseguido. Así está mucho mejor. Gracias. Pero el coral parece un poco apagado, ¿no? Espero que esté bien. Seguro que quedará bien. Solo déjame... Eh... Limpiarlo un poquito. Busca las piezas de coral y usa el remolino mágico para cambiar el aspecto de cada una. ¡Fantástico! ¡Lo has conseguido! ¡Oh, mira! El coral está precioso. ¡Es casi como magia! Me alegro de haber sido de ayuda. Papá estará aquí de un momento a otro. Y sé que le va a encantar. ¡Madre mía! Había quedado con Flounder en el barco hundido. Y se me ha olvidado completamente. Podría ir a buscarle yo si quieres. De esa forma tú puedes quedarte aquí y ver a tu padre. ¡Oh, eso estaría muy bien! ¡Gracias! Flounder necesita tu ayuda. Está en el barco hundido. Oh, no. 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 ¿Qué te ocurre, Flounder? Ah, es que he encontrado una estatua gigante del humano que vuelve loca Ariel. Ya sabes, Eric, pero antes de poder enseñársela, dos anguilas repulsivas de la bruja del mar se la llevaron a su guarida. Intenté seguirlas, pero no conseguí traspasar la entrada. Iré a buscar la estatua. ¿Por qué no vuelves a la cueva del tesoro y quedamos allí? Eso estaría muy bien. Gracias. Ah, y no dejes que te atrape la bruja del mar. Oh, ya sé lo que tengo que hacer. Solo tengo que deshacerme de esos diablillos y la barrera dejará de obstaculizar la entrada. Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos. ¡Fantástico! Te ha llegado el momento de ir a la guarida de Úrsula. ¡No, no, no, no! ¡No puedo soportarlo! ¡Es demasiado fácil! La chica está enamorada de un humano. ¡Y no de cualquier humano! ¡De un príncipe! ¡Oh, a su padre le va a encantar! ¿Qué ha sido eso? ¿Quién está ahí? Te aviso. No tolero su intrusis. ¡Chicos, dejad de juguetear! Ve a la estatua al final del camino y usa el remolino mágico para recogerla. Escóndete detrás de las rocas para que Úrsula no te vea. Úrsula no está mirando. Ya puedes salir. Prometeré a la pequeña Ariel justo lo que desea. ¿Qué ha sido eso? Úrsula se va a dar la vuelta. Escóndete detrás de una roca. Pronto tendré a esa sirenita. ¿Dónde quiero tenerla? ¡Floxam! ¡Demxam! ¡Traedme a Ariel! Úrsula no está mirando. Ya puedes salir. Úrsula se va a dar la vuelta. Escóndete detrás de una roca. Pronto tendré a esa sirenita. ¿Dónde quiero tenerla? ¡Chicos, dejad de juguetear! Úrsula no está mirando. Ya puedes salir. Úrsula se va a dar la vuelta. Escóndete detrás de una roca. ¡Floxam! ¡Demxam! Quiero que vigiléis especialmente de cerca a la preciosa hijita del rey Tritón. ¡Floxam! ¡Demxam! ¡Traedme a Ariel! Úrsula no está mirando. Ya puedes salir. Bien hecho. ¡Tienes la estatua! ¡Oh! A Ariel le va a encantar. ¿Qué te parece si la busco yo para que se lo puedas dar a ella? ¿Lo harías? ¡Genial! Volveré en un instante. ¡Bien! ¡Lap WORK! ¡LapMAN! Gracias por ver el video